hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda luna les quiero compartir algunos especiales que pueden aprovechar esta semana en ruaire estos especiales comenzaron junio 11 y se van a terminar el 17 de junio que van a estar en especial estos champú del suave están a 2 por 5 y en la compra de 2 les van a regresar 200 puntos que es igual a 2 dólares y esta semana nos llegaron cupones para estos champú de 2 dólares de descuento en la compra de 2 el cupón es este y se los voy a mostrar este es el cupón que usarían para este especial aquí lo que se haría es que compran 2 después del cupón pagarían 3 dólares por los dos productos y les van a regresar 200 puntos que es igual a 2 dólares después de los puntos les quedarían los dos champú por 1 dólar o a 50 centavos cada uno lo cual pues me hace bastante bien el precio para el champú suave y este especial es límite de 4 veces por tarjeta entonces pueden hacer varias veces la oferta espero pues puedan aprovechar sus cupones ahí si ustedes les interesan estos productos porque pues están económicos por 50 centavos cada uno les voy a mostrar otro especial que también está quedando muy bien en ruaire esta semana el siguiente especial que también pueden aprovechar en ruaire y si a ustedes les interesan los champú l'oreal están en especial a 2 por 8 y en la compra de 2 les regresan 300 puntos que es igual a 3 dólares y también este fin de semana nos llegaron cupones manufactureros de 4 dólares de descuento en la compra de 2 el cupones este es de 4 dólares de descuento en la compra de 2 aquí lo que se haría es que comprarían dos champú o dos acondicionadores de l'oreal pagar serían 8 dólares en los dos usarían su cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 2 después del cupón pagarían 4 dólares y le regresarían 300 puntos que es igual a 3 dólares después de los puntos les quedarían por un dólar los dos oa 50 centavos cada uno que también es muy buen precio y el especial es límite de dos veces por tarjeta entonces se pueden traer hasta cuatro productos con una misma tarjeta este especial está ahorita mucho mejor que en si bien es en si bien se están quedando por un dólar y pues en ruaire a 50 centavos cada uno y otro especial que también está muy bien se lo voy a mostrar cuál es el especial de este jabón oxy clean también está muy bien en ruaire están a 3 99 cada uno y en libritos anteriores no recuerdo la fecha exactamente pero llegaron cupones de 3 dólares de descuento en uno también en la página de cupones.com hubieron cupones de 3 dólares de descuento en uno si ustedes tienen esos cupones aún y los quieren aprovechar en un lugar donde les salgan a económicos en ruaire y esta semana les quedarían por 99 centavos después del cupón que también es muy buen precio para estos productos espero pues puedan aprovechar alguno de estos especiales si ustedes les interesa alguna oferta de ruaire y muchas gracias por ver este vídeo y los invito a que se suscriban a mi canal adiós